En este video vas a aprender 4 maneras de cómo encontrar propiedades baratas en Estados Unidos. Todo lo que necesitas saber para poder emprender en el mundo de inversiones en bienes raíces. La clave de tener éxito es encontrar estas oportunidades de inversión y aquí te voy a dar 4 maneras las cuales vas a encontrar propiedades baratas. Comencemos. La primera manera de poder encontrar propiedades baratas en Estados Unidos es apalancándonos con agentes de inversionistas. Sí, agentes de bienes raíces que se especializan trabajando con inversionistas de bienes raíces. Dos maneras que ellos te pueden ayudar a encontrar propiedades baratas es la siguiente. Pueden darte una lista actualizada de propiedades reposeídas que están en el mercado, en el MLS, a lo que llamamos REO, Real Estate Owned. Estas son propiedades que las personas, los dueños, no hicieron los pagos y regresaron al banco. Ahora el banco les está vendiendo. Muchas de ellas necesitan arreglo y por eso es una gran oportunidad de negociar. La segunda parte por qué trabajar con agentes de inversionistas es importante para encontrar propiedades baratas es de que ellos también pueden encontrar oportunidades en el mercado. Ejemplo, muchas personas están divorciando o personas, dueños de casas han fallecido y los hijos están vendiendo, tratando de liquidar, vender rápidamente estas propiedades. Entonces el agente de bienes raíces, agente de inversionistas, puede identificar con prediligencia y en el sistema, identificar cómo lo ha comprado, si deben dinero y pueden conversar con el listing agent, con el agente del vendedor y ver la motivación, ¿no? Fuera del dinero que es importante para estos vendedores. Muy importante trabajar con agentes inversionistas. Es una manera de cómo tú puedes apalancarte de agentes de bienes raíces para trabajar en conjunto y obtener casas baratas en Estados Unidos. Otra manera de encontrar propiedades baratas es trabajar con wholesalers. Wholesalers son personas que van, buscan dueños motivados de vender, ponen bajo contrato o hacen firmar al dueño un contrato de compra y venta y en ese contrato de compra y venta, obviamente un precio extraordinariamente barato, bajo el nivel del mercado y ese contrato de compra y venta identifica y especifica que puede ser asignado. O sea, que el derecho de compra puede ser asignado a otro comprador. Y estos wholesalers básicamente asignan el contrato o dan el derecho de compra a otro comprador como tú. Obviamente van a poner su ganancia, pero al final del día, si los números dan, esa propiedad puede ser una propiedad extraordinariamente barata, aunque pagues la ganancia del wholesaler. Entonces, tienes que conocer a los wholesalers de tu mercado porque tú nunca sabes dónde las oportunidades van a venir. Así que, trabaja con wholesalers en tu mercado para poder tener propiedades baratas. Una manera de comprar propiedades baratas en Estados Unidos que no todos saben es mediante subastas. Ahora, déjame hablarte de tres tipos de subastas. Cuando un dueño de casa no puede hacer el pago de esta propiedad, el banco puede vender la propiedad en una subasta de la corte. Adelante de la corte, literal, hacen subastas. Hay más riesgo para ti como inversionista porque hay veces ni ves las casas y tiene que ser en efectivo. ¿Qué ocurre si el banco no puede vender la propiedad en ese momento? Entonces, ahí el banco agarra estas propiedades y se les da estas propiedades a una página web de subastas en internet como action.com, hubso.com, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes ir a internet y comprar propiedades, ofertar propiedades con valor añadido. ¿Y qué pasa si el banco no puede vender estas propiedades en este tipo de subasta? Entonces, el banco le da la propiedad a un agente de bienes raíces para que lo pueda vender como lo que llamamos REO o Real Estate Owned. Así que hay múltiples maneras de poder comprar propiedades baratas en Estados Unidos con páginas web de subasta o subastas privadas o subastas en frente de la corte, pero tienes que entender el riesgo que conlleva. Usualmente más riesgo, más ganancia. Así que verifica todos tus números, haz tu diligencia, pero esa es una de las mejores maneras de comprar propiedades baratas en Estados Unidos. Y por último, una de las maneras de encontrar propiedades baratas es hacer el propio mercadeo directo a los dueños de propiedades. ¿A qué me refiero? Puedes hacer llamadas frías, ¿ok? Llamadas a los dueños de propiedades y preguntar si están dispuestos a recibir una oferta en efectivo. Otro canal es mandando cartas a los dueños de propiedades, explicándoles que podemos mandarle una oferta por su propiedad. Otra manera es, obviamente, hasta tocar puertas de estos dueños y preguntarles si están interesados en vender. Ustedes estarían sorprendidos cuán efectivo pueden ser estos canales de mercadeo. Muy importante siempre hacer la diligencia de las propiedades antes de poner bajo contrato una propiedad. Pero esa es una de las maneras más efectivas también de poder encontrar propiedades baratas en Estados Unidos. En conclusión, aprendiste cuatro maneras de cómo encontrar propiedades baratas en Estados Unidos. Hablamos de cómo podemos apalancarnos de agentes de bienes raíces, wholesalers, comprar propiedades de subastas y mercadeo directo hacia dueños motivados. Así que esto te ayudará a meter goles en la cancha de bienes raíces. Si terminaste este video, déjame comentarte de la plataforma de entrenamiento y comunidad enlacancha.us. Nosotros somos la plataforma, la comunidad de inversionistas hispanos más grande en Estados Unidos. Y queremos que tú seas parte del millón de inversionistas creando el impacto económico más grande en Estados Unidos. Así que suscríbete a enlacancha.us y nos vemos en el próximo evento o en el próximo video. Saludos.